Maldonado Hoy es otro día importante para Maldonado, sin lugar a dudas, nos encontramos en la Torre de Ligía inaugurando, reinaugurando la red lumínica. Días atrás estuvimos con esta plaza con luz natural llena de vida en las jornadas del Día del Patrimonio y ahora el municipio de Maldonado, trabajando junto con la Dirección de Electromecánica de la Intendencia y a través de los fondos OPP 2021, da este paso trascendental en uno de los sitios más icónicos que tenemos, más identificados con nuestra historia como es la Torre de Ligía. La hemos iluminado, cada uno de sus rincones, porque sabemos que los fernandinos, los maldonenses en general, pero los fernandinos en particular, encuentran en este espacio parte de sus raíces y la identidad de Maldonado está unida también a sus sitios patrimoniales. La Torre de Ligía es uno de ellos y por eso, hoy, acompañados del equipo de concejales del municipio y de funcionarios, le brindamos a la población este hermoso espacio para uso y disfrute. Se vienen tiempos primaverales, de verano y seguramente las familias llenarán este espacio como en el pasado y para nosotros es un motivo de uso. Es una plaza que estaba haciendo falta muchas luces. Esto es gracias a los fondos de la OPP que estamos utilizando para iluminar todas las luces, todas las plazas del departamento de Maldonado. Próximamente inauguraremos la plaza de Mandela, también tenemos la plaza del centro, también vamos a inaugurar la plaza de las Marías y va a repasar. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.